Hey, buen día chicos, estamos aquí en el Hotel Mercury en Sao Paulo y hoy nos levantamos tempranito porque de aquí nos vamos a lanzar a Río así que estoy emocionado por eso ahorita vamos a tomar un avión y es aproximadamente una hora y pico de viaje les voy a mostrar un poco el desayuno que tenemos aquí este es como un panque gigante que me imagino que cortas tenemos estos que sí existen en México estos panecitos que parece que son salados estos son rellenos de mermelada es huevito salchichita nos acaban de traer una bolsita de pavo de queso que son las bolitas que probamos el otro día y vean que rico creo que estas traen mucho más queso que las primeras que probamos son muy buenísimas el día de hoy vamos a bailar con una aerolínea en la que nunca hemos volado se llama Gol, hasta ahorita la experiencia ha sido buena el único rollo es que nos cobraron equipaje es un poquito caro y si te pasas de los kilitos así como le pasó a Navile es más caro todavía pero los asientos están bastante cómodos tenemos cargadores de USB en los asientos y bueno si te cobran el equipaje es normal que obviamente te cobren la comida les voy a mostrar el menú el cappuccino cuesta 5 reales que son 25 pesos las rufles cuestan 50 pesos 10 reales los doritos también 50 pesos unas papitas 50 pesos este combo cuesta 200 pesos que trae arrocito pollo y un snack y estos noodles cuestan 100 pesos y vienen con un snack también pero 100 pesos está bastante caro este sanduichito cuesta 150 pesos con un snack si están bastante elevados los precios aquí eh pero bueno la neta hay que ser medio wey como para que tengas un vuelo de una hora y te de un chingo de hambre y quieres gastar tanto en comida en un avión no te pases de lanza no sean pendejos no sean pendejos ya estamos aquí en río nos vamos a quedar en el windsor y ahorita te voy a enseñar como está el hotel huele rico huele a mar y además de la ciudad me recuerda un poco almería un poco a málaga que como sabes son de mis ciudades favoritas así que vamos a ver que tal estamos en el 111 lo cual es de buena suerte vamos a abrirlo para que funcione la electricidad listo hey buen día bienvenidos al review de hotel de hoy el día de hoy te voy a enseñar el windsor que está aquí en copacabana en río de janeiro en brasil y vamos a checar este cuartito de hotel a ver que tal está el baño tiene un look super setentero vean las toallitas este tipo de mármol bueno obvio no es mármol pero que parece como mármol está muy setentero y todo es como muy retro por así decirlo obviamente no es retro a propósito el escozado está mini 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 y no sé por qué tiene esta especie de regadera conectada al baño o sea que hace aquí esto no es una regadera pero tiene algo para que salga un chorro de agua eso está extraño y este lado es para bajarle la regadera está bastante simple tenemos shampoo acondicionador y el gorrito para que no te mojes el pelo el cual nunca en mi perra vida he usado este lado tenemos las camas ya sabes que yo duermo de aquel lado y tú puedes dormir en esta tenemos un pequeño refrigerador con aguas cervezas refrescos jugos esto de aquí si es un jugo coca cola y de este lado tenemos guarana coca cero y estas son bohemia son cervezas ahí tenemos nuestros agüitas de este lado obviamente estos no los cobrarían si los tomamos pero tenemos unas pringles estos son unas cacahuates aquí tenemos una barrita de sucaritas que se llama escrílicos escrílicos no sé cómo se pronuncia y tenemos un chocolate negro que se llama diamante negro me gusta ese nombre y aquí tenemos el menú para el desayuno que cuesta 50 reales pero nosotros lo tenemos incluido lo cual está súper bien tenemos un closet que llega hasta el techo y pues una caja fuerte ganchos y cobijitas extra las camas de verdad son una miniatura tenemos un cuadro para amenizar el ambiente y la oficinita que está también bastante retro está pequeña pero tenemos todo lo que necesita y no tenemos vista al mar pero bueno quién quiere estar encerrado en su cuarto cuando tiene la playa cerca también tenemos una televisión y el control del aire acondicionado parece bastante simple a esta habitación le doy 4.5 gatitos benchortianos lo que sea que eso signifique gracias por acompañarme mira aquí tenemos un riae un real esta cosa nos anda con fregaderas todo es muy honesto es muy real y de este lado tenemos un señor que está afligido no sé quién es pero ahorita lo investigamos y dice brasil tenemos ya casi todos los billetes ahorita te los voy a enseñar para que veas qué dibujitos traen porque siempre es muy interesante ver qué le ponen a los billetes vamos a ver qué tienen en brasil como sabes de repente junto billetillos de otros países y mis favoritos mis favoritos mis favoritos son los que tienen animalitos el de 100 reales es un pescado y del otro lado tenemos al señor afligido república federativa de brasil 100 reais luego tenemos el de 20 en el de 20 viene un changuito pechocho mírenlo parece un perrito estos son 20 reales qué hermoso changuito me gusta mucho los animalitos y este este se ve muy cool me gusta mucho el color es como amarillo con rojo naranja luego tenemos el de 10 y el de 10 vienen unos chocotorros no es cierto unos cotorritos están súper bonitos des reales viene uno aquí en grande en importante y luego tenemos dos chiquitos que andan volando por la selva y del otro lado el señor afligido y luego tenemos el de 5 en el de 5 viene una grulla o una garza no sé cómo le digas tú o tal vez son especies diferentes pero bueno viene este pájaro largo y del otro lado el señor afligido luego tenemos el de 2 y mira nada más unas tortuguitas este es mi favorito el de la tortuga debería valer más pero bueno también en pecho chito y en una tortuguita marina y unas tortuguitas acá nadando está bien bonito y una estrellita de mar y del otro lado a sorpresa y te quería enseñar este es otro billete de 2 pero este es un poquito más viejito ya no lo dieron todo roto pero del otro lado pum viene una tortuga más grande y viene a lo largo y esta tortuguita en vez de venir con dos tortuguitas alejada viene con tres tortuguitas o sea en el pasado había más tortugas luego lo hicieron más realista y por los popotes y la contaminación pues ya nada más dejaron una tortuga y dos chiquitas a lo lejos huyendo hacia la libertad aquí se puede ver en la calle y miren hasta hay un carrito en el que venden caipiriñas o sea literal puedes comprar caipiriñas en la calle hay un carrito de lotes y de aquel lado hay un carrito de tapioca las tapiocas aquí las venden como si fueran crepas como que las juntan y hacen una masa hasta venden churros aquí en la playa ahorita estamos en copacabana y del otro lado está Ipanema el día de hoy la verdad llegamos y me quise salir a correr porque no he podido salir a correr todos los días y es lo que necesito tengo varios meses que salgo a correr y la verdad es que gracias a eso no estoy como super fit pero me doy la oportunidad de tragar más de lo que trago normalmente y me hace muy feliz salir a correr el día de hoy llegué y lo primero que hice fue como que a dónde puedo ir a correr y pude correr por una pequeña área que hay por donde están pasando las bicicletas ustedes pueden ver por detrás es como un solo camino en el que puedes ir corriendo puedes ir en bici puedes ver el mar la verdad es que las playas están súper bonitas aquí no parece invierno están llenas de gente y el calorcito está muy rico venden palomitas y hay puestecitos de azaí algo que en Ciudad de México lo venden como desayuno y aquí lo venden en la calle vamos a comprar uno le ponen más arriba después de echarle el cereal o lo que pidas es azaí la nueva onda del momento me encanta que en México te lo venden como la cosa más hipster extraña y difícil de encontrar y aquí te lo venden como si fuera nieve de limón y es súper barato costó como 30 pesos este vaso que viene bastante bien servido está muy rico que bueno está está bien de lichocho te da energía es barato fácil de encontrar yo lo pedí con cacahuate bueno como mazapán y como mermelada de fresa y Nabil le lo pidió con leche condensada o sea lecherita a la bestia y no le echaste nada crujiente no no me gusta ah mira no le gusta no le gusta mezclar las consistencias bueno cada quien salud aquí en Pizza Hut venden espagueti con salmón que raro y también ensalada de pollo estas cosas son como tela o con mata y están deliciosas y la plebita mayor se pidió una cocina que es esta cocina yo pensé que cocina era como una cosa chiquita pero no cocina cocina son estas bolitas de queso con pollo adentro empanizadas se ven buenas este es el tecito esta vez lo pedimos sin azúcar es un poquito más amargo y es como el té mate está muy rico pero está más chido con azúcar todavía no sé muy bien como pronunciarlo pero según yo es como un té mate yo les recomendaría que lo pidieran con azúcar porque esto sabe como a té verde aquí son tan fans de la película de megamente que tiene su propia bebida oficial mega mate ya tiene fecha morros vayan creando sus eventos de facebook porque jesús vuelve en el 2070 amo que aquí las farmacias se llaman drogas mil sí drogas mil drogarías pacheco no pues sí sí drogarías pacheco aquí también venden azahí tienen muchos tamaños yo pedí uno de mango con un polvito que no sé qué es esperemos que esté bueno se ve súper delicioso creo que es polvo de cacahuate y manguito ya vieron aquí hay un méxico 70 méxico 70 oigan pues acabamos de recibir una donación de la plebita mayor y es una coxinha una coxinha coxinha es como una bolita de pan que trae pollito adentro vamos a probarlo muy bueno quiero que veas qué bonito atardecer está hermoso aquí y por aquí andaba corriendo en la tarde ahorita hay mucha menos gente pero está preciosa la vista no manches me encanta no es decir no está bien sí no 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 ¡Suscríbete al canal!